¡Hola Piscis! Hoy es sábado 7 de abril de 2018 y la impaciencia suele causar problemas y ahora estás en un ciclo de impulsos que si no los canalizas adecuadamente podrían complicarte mucho el resto del fin de semana. Hay tonos intensos y matices que te ayudarán a diferenciar emociones de sentimientos y ahora con la luna muy poderosa ante ti lo que habías soñado comienza a materializarse y solamente debes darle riendas a tus sueños. No te detengas jamás. Avanza como siempre en el amor. Precisamente vamos con eso, con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si tus padecimientos tienen que ver con las vías renales, riñones o similares o estás recibiendo diálisis, este será un día estupendo para la recuperación y a que los astros inciden precisamente sobre esos órganos del cuerpo. En cuanto al trabajo, sigue las inspiraciones que proceden del tránsito lunar por un elemento afín, pues ahora estás muy claro o clara y te percatas enseguida de cuál es el ambiente que te rodea y lo mejor que puedes hacer para mejorarlo y concretar paz y armonía entre todos. En cuanto al dinero, lo que parecía imposible se materializa en menos tiempo del que piensas. Estarás recogiendo los frutos de tus esfuerzos en una gestión que te dará resultados en los próximos días. Por lo tanto, sigue como vas. Y en cuanto al amor, estos días posteriores, entre hoy, mañana y pasado, tendrás un efluvio astral muy poderoso que incide de una forma inmediata en tu horizonte sentimental, contribuyendo a que elimines todo aquello que te pudo haber causado daño y acercado hacia ti lo que realmente merece la pena y te inspira en el amor. Si estás soltero o soltera, este mes estarás en el camino de una elección sabia de pareja, así que seguro que aciertas. Tu nivel energético de hoy es muy moderado, por lo tanto, ni grandes esfuerzos, ni grandes sacrificios, ni demasiada meditación. La situación que debes aprovechar es la corazonada o intuición que te proyecta hacia el lugar adecuado en el momento preciso. Lo que debes evitar es terminar algo abruptamente sin pensarlo con más detenimiento. Cuidado con las decisiones que se toman en momentos de gran euforia o también de gran tristeza. Las compatibilidades de hoy, este sábado, es muy bueno para ti en tus relaciones con Géminis, Libra, Sagitario o Leo. Cuidado con cáncer o con tu mismo signo, Piscis, ya que estaréis muy sensibles a cualquier tipo de comentario o crítica. Estás en un tono armónico con los elementos de aire y los de fuego, como por ejemplo Aries, Leo o Sagitario. Disfruta de tu día, Piscis. ¡Hasta mañana!